¿Cuál es el resultado positivo? Te voy a ser claro, la verdad que para nosotros el UARCA, el partido del fin de semana es una auténtica final. Estamos los dos ahí y necesitamos sacar los tres puntos como sea. Y además no tenemos mejor partido que este para darle un poco la vuelta a la situación y cambiar los resultados negativos que tenemos hasta ahora. Siempre, aquí en Gansaba la gente aprieta y para nosotros las frases que se repiten siempre en el vestuario es que esta es nuestra casa y que aquí no puede ganar nadie fácil. Nada, llegué así a mitad de temporada y la verdad que todo el mundo me recibió con los lados abiertos, tanto técnicos como compañeros, como incluso la gente de aquí de prensa, todos me trataron muy bien. Fue una adaptación muy fácil, la verdad.